Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Titulares PISO NO destaca impacto positivo de la Estrategia Nacional de Servicios Modernos en las exportaciones. Ministro resalta en Panamá potencial industrial y logístico de República Dominicana. Inaugura una empresa que generará 400 nuevos empleos directos. MIG celebró la Semana Global del Emprendimiento 2021 con intensa agenda de foros. En el MIG, somos mucho más.